canal del don que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 698 de pro gol media semana ok pero antes vamos a ver los resultados del concurso 697 para ver como nos fue en este concurso hubo 57 ganadores pues felicidades a todos ellos que lograron un premio y fue recompensado su esfuerzo y en lo personal nada más logré 7 aciertos y modo suerte para la próxima me falló el partido de Venezuela México y el de Perú Canadá verdad bueno espero que usted le ha sido mejor que a mi y como decimos borrón y cuenta nueva y vamos a ver como nos va ahora en este nuevo concurso empezamos con el primer partido de los octavos de final de la Eurocopa donde se va a enfrentar a Austria contra Turquía Austria en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1, Turquía ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1, Austria como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Turquía como visita ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos sus últimos 5 enfrentamientos Austria ha ganado en dos ocasiones, a veces Turquía y un empate Austria terminó en el lugar número 1 de este grupo D con 6 puntos y Turquía en la posición 2 del grupo F con 6 puntos las votaciones del encuentro Austria lleva a la delantera con un 56% y los mami son local 1, 85 empate 3, 35 visita 4, 50 en este encuentro mi pronóstico es un local y con lo que respecta al casillero 2 pro gol puso el ganador que se van a enfrentar el ganador de España contra Georgia frente al ganador de Alemania contra Dinamarca bueno en este encuentro pues hay que esperar resultados pero a mi parecer puede pasar España y Alemania verdad pero todo puede suceder en este casillero voy a aplicar un triple independientemente de quien haya quedado yo me voy por un fijo que es local y en el casillero 3 pro gol puso en la siguiente ronda el ganador de Portugal contra Eslovaquia y el ganador de Francia contra Bélgica en este partido a mi parecer puede que pase Portugal y Francia verdad pero claro todo puede suceder en este tipo de competiciones hay muchas sorpresas en este partido igual voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un local ya en este partido por fijo me voy por un local ya cuando ya salgan los momios de esta quiniela ya sabremos que que equipos pasaron a la siguiente ronda ok seguimos con el partido de Brasil contra Colombia partido correspondiente a la jornada 3 de la Copa América Brasil en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 Colombia ha ganado los últimos 5 partidos Brasil como local ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Colombia como visita ha ganado los últimos 5 partidos sus últimos 5 enfrentamientos Colombia ha ganado en una ocasión dos veces ha ganado Brasil y dos veces han empatado partidos totales 6 victorias para Brasil han empatado en 4 ocasiones 2 victorias para Colombia hasta el momento Colombia está en la posición 1 con 6 puntos Brasil en la posición 2 con 1 punto las votaciones del encuentro hasta el momento Brasil ya va a la delantera con un 57% y los momios son local 1,90 empate 3,45 y visita 4,20 en este encuentro mi pronóstico es visita o empate seguimos con el encuentro de Costa Rica contra Paraguay también de la jornada 3 Copa América Costa Rica en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2, Paraguay ha perdido 3 y empatado 2 Costa Rica como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Paraguay como visita ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en dos ocasiones dos veces ganó Costa Rica y una vez Paraguay hasta el momento Costa Rica se encuentra en la posición 3 con 1 punto y Paraguay en la posición 4 con 0 puntos las votaciones del encuentro Costa Rica lleva a la delantera con un 53% y los momios son local 4, empate 3,40 y visita 1,91 en este encuentro mi pronóstico es un visita en el casillero 6 nos pusieron el partido de del que quede en el primer lugar del grupo A que en este caso puede ser que quede Argentina con el segundo lugar del grupo B todavía está por definirse quien va a quedar en este lugar pero así como se están dando los partidos y los resultados puede ser que quede Argentina pero igual todo puede suceder independientemente de que equipo pase a la siguiente ronda del grupo B pues igual me voy por el equipo de Argentina que sería un fijo de local bueno seguimos con el encuentro de Charlotte contra Inter Miami de la Liga Meles en Estados Unidos Charlotte en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 ha empatado 1 y ha perdido 1 Inter Miami ha ganado 3 ha empatado 1 y ha perdido 1 Charlotte como local ha empatado 3 y ha ganado 2 Inter Miami como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Charlotte ha ganado en 2 ocasiones 1 empate y 2 veces ganó Inter Miami hasta el momento en su conferencia Inter Miami se encuentra en la posición 1 con 41 puntos Charlotte en la posición 5 con 32 puntos las votaciones del encuentro Inter Miami lleva a la delantera con un 78% Inter Miami son local 2.15 empate 3.45 visita 3.25 en este encuentro mi pronóstico es empate o local seguimos con el encuentro de Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC de la MLS en Estados Unidos Galaxy en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 Los Ángeles ha ganado 4 y ha empatado 1 Galaxy como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Los Ángeles FC ha empatado 1 y ha ganado 4 sus últimos 5 enfrentamientos Los Ángeles ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado el Galaxy partidos totales 9 victorias para el Galaxy han empatado en 5 ocasiones 8 victorias para Los Ángeles Los Ángeles y en su conferencia Los Ángeles se encuentran en la posición 1 con 37 puntos Galaxy en la posición 3 con 37 puntos las votaciones del encuentro Los Ángeles lleva a la delantera con un 51% y los movimientos son local 2.25 empate 3.60 visita 2.95 en este encuentro mi pronóstico es empate o local Seguimos con el encuentro de Atlético Mineiro contra Flamengo partido correspondiente a la jornada 14 de la Serie A en Brasil Atlético Mineiro en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Flamengo ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 Atlético Mineiro como local ha empatado 2, ha perdido 1 y ha ganado 2 Flamengo como visita ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Atlético Mineiro ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces ha ganado Flamengo partidos totales 14 victorias para Atlético Mineiro han empatado en 6 ocasiones y 13 victorias para Flamengo Flamengo se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 24 puntos Atlético Mineiro en la posición 10 con 17 puntos Las votaciones del encuentro, Flamengo lleva a la delantera con un 58% Los muebles son local 2, 60, empate 3, 10 Visita 2, 80 En este encuentro mi pronóstico es un empate Y a continuación les muestro a mi jugada Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla Lo rojo es la segunda opción Y en azul es la tercera opción Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono a ustedes Serán los últimos en decidir cual va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar Para que termine sus propias conclusiones Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final Y recordarles que este concurso cierra para el próximo martes 2 de julio hasta las 13 horas 1 de la tarde Y en cuanto salguen los momios de la esta quiniela Subiré el video para saber que equipos van a pasar a la siguiente ronda Correspondiente en el casillero 2 y el casillero 3 y el casillero 6 Muy bien, que nos vaya bien a todos esta mitad de semana Nos vemos, hasta la próxima, adiós, suerte ¿Qué es lo que se puede hacer?